Nos hemos reunido hoy aquí jóvenes pertenecientes a EH Bildu para trabajar en torno a la juventud dentro de la dinámica Amarur Tebañoez del décimo aniversario y el segundo proceso congresual. Estamos celebrando esta asamblea cientos de jóvenes con tres objetivos claros. En primer lugar, poner sobre la mesa cuáles son los intereses, deseos y necesidades de los jóvenes. En segundo lugar, cómo hacer de esos intereses temas de actualidad y reivindicación. Y por último, cómo plantear retos y acciones concretos para hacer frente a todo ello. Con todo, tenemos un claro objetivo, hacer de la voz juvenil un mandato dentro de EH Bildu y el independentismo de izquierdas y ponerlo en la dirección de hacerlo efectivo cara al futuro. Queremos aprovechar este momento también para dar las gracias a todas las personas jóvenes cuya referencia política principal es EH Bildu y trabajan día a día por hacerlo aún más juvenil y componerlo de nuestras reivindicaciones.